Este viernes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció el inicio de la campaña Aguinaldo a Tiempo a Derecho que busca reducir el incumplimiento por el no pago de este derecho laboral. Los días 23, 24, 26 y 27 de diciembre abrirán las oficinas regionales ubicadas en Pérez Celedón. También se seguirá trabajando con herramientas electrónicas que facilitarán a las personas trabajadoras que no hayan recibido su Aguinaldo en la fecha límite de pago la presentación de denuncia por medio del sitio web oficial y también por medio de la aplicación Trabajo CR. Estará habilitada a partir del 21 de diciembre, primer día hábil para presentar la denuncia de acuerdo con la ley de Aguinaldo en la empresa privada. El Aguinaldo es un doceado de todos los salarios ordinarios y extraordinarios devengados por la persona trabajadora durante los 12 meses que van desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Tienen derecho a este las personas trabajadoras después de elaborar por al menos un mes continuo para el mismo patrono. A este monto no se le deducen cargas sociales, renta, embargo ni cualquier otro concepto. Únicamente será embargable por casos de pensión alimentaria. Para el cálculo de este derecho se cuenta con la aplicación oficial del Ministerio, completamente gratuita y la calculadora del sitio web.